¿Qué significa huamáns? ¿Se puede saber? Huamáns significa haconi, es un nombre indígena en la lengua quichua. ¿Y Helena? ¿Qué significa? Tienes que saberlo. ¿Más o menos? Pues Helena proviene del griego, que significa resplandeciente. Y la más conocida fue Helena de Troya, la que provocó la guerra. Sobre todo la guerra. Pero yo no tengo nada que ver, ¿eh? Con la caballera negra como la noche. Con los ojos así como unas estrellas. Mi cuerpo de delquín, de los labios dulces como la miel. Claro. Donde ahí tocaría mi cuerpo. Claro. ¿Y era española y se llamaba Helena? ¡Qué fuerte! ¡Tú también eres vidente! Mi cariño por tu cuerpo. En las siguientes semanas continuaron las conversaciones. Profundizaron sobre algunos temas. El alma del ser humano, la vida, la muerte. Y se fueron encontrando en cada palabra, en cada pensamiento. ¿Te animas a trabajar conmigo de modaña? ¿Al tiempo completo? Un poco más y me despides. Un poco más. ¿Cómo un poco más? Otro de esos bailes. Ah, de los bailes. Los que quieras. La chica que trabaja contigo es tu... No, ¿qué va? Ah, no, digo sí. ¿Qué? Estás confuso. ¿La quieres? Bueno, ya te explicaré esa situación más adelante. Ahora lo verdaderamente más importante es tratar de descifrar ese mismo oculto de tus ojos de montaña. ¿Qué tiene mi ojo? ¿O será que me quieres a lo trazo porque no está tu novia? Eres un pícaro guamante, un auténtico Latin lover, pero conmigo, o todo, o nada. ¿Me entiendes? Vale, pues primero empecemos bailando. ¿Bailamos? No. Destruir cualquier relación. ¿Y cuándo vuelves? Mañana. Pues eso espero que vuelvas mañana. Ya te dije que tengo que llevar al tío, a Roque, el de la agencia de viajes, parece que quiere comprar un piso. Mira, si quieres, me acompañas, vamos juntos y le enseñamos el piso, pero mañana. Bueno, ya veremos. Esta es la historia de un matrimonio, de distinta cultura, raza y moral, con esta adversidad para enfrentarse a los problemas de la vida. Quinta calle. ¡Gracias! 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 ¿No te das cuenta? ¿Qué te oculto? Eres la única persona sobre la faz de este mundo a la que jamás le he mentido, no he dicho nada, sabes, toda mi vida. Si no piensa, si no, a ver, dime, ¿qué te oculto? Mira, se me está ocultando algo y no me lo quieres decir y es algo que tengo clavado aquí en mi cerebro y no me deja en paz. ¿Sabes lo único que pienso? Que te hayan movido a paranoica. ¿Paranoica? ¡Me pongo estos putos muertos, hijo de puta! ¡Que no sirven ni para echarme humo en polvo! ¡Necesito un hombre, pero de verdad! ¡Que me ponga cachondado el tiempo! ¿O no te das cuenta de que no quiero acelerar más contigo, mamá? ¡Joder! ¡Que no sé qué coño hago a tu lado! ¡Mentiroso! ¿Sabes lo que creo? Que estás loca. Tienes que controlarte. ¡Que estás destrozando mi vida! ¡No, para! ¡No te das cuenta de que estás destrozando mi vida! La situación iba de mal en peor. Elena, trastornada por la confusión de su mente, sufría, amaba y odiaba al mismo tiempo. Su profunda convicción por la fe le llevó a plantearse diversas formas para entenderla. Se acordó de su tía Clemencia, que vive en Ecuador, que en realidad resultaba ser su tía abuela en segundo. Recibí la invitación de unos paisanos ecuatorianos porque batizan a su hija. Ya sabes, nos fuimos a su casa y luego solo los hombres nos fuimos a una discoteca y nos encontramos con compañeros de trabajo. Ya sabes, sin querer se me fueron las copas. Yo creo que por ahí podrían venir los tiros, tía. ¿Le has explicado que es normal emborracharse en esas fiestas de ecuatorianos? Sí, claro. ¿Estás seguro? También que se emborrachan hasta perder el sentido o que terminan peleándose entre ellos. Yo no soy de esos, tía Clemencia. Además, mi círculo de amistades es los que yo frecuento. Son ecuatorianos inmigrantes, pero con un alto nivel cultural, tía. Yo sé que en este mundo hay de todo, pero... Por favor, tía Clemencia. Se pierde en un complejo mundo onírico en el que aún sus sueños, lejos de ser un anulado descanso, aporta una mayor desazón a su angustia. Seres casi fantasmales visitan sus largas horas de vigilia y en danza zarzónica y espantosa circunda su cama. Son formas corpóreas, con rostros de mujeres que ella conoce y cree que hubo relaciones sexuales contigo. Toma su cuerpo y en ritual degradante copula mientras se imagina que tú también estás en la escena. En penetración escalofriante te invita a su orgasmo en esa danza hedónica, cruel, excitante y asquerosa. El lamento de su paroxismo trasciende las paredes de la habitación. Se imagina que con sus gritos estestorios excitará a las doncellas y mujeres solas. Cuando despierta, se sume en un profundo lianto de angustia, de dolor, de tristeza, pero también de odio. ¿Odio? Odio a ti porque cree que eres el causante de su desdicha. Entre sus blasfemias tienen culpaciones concupiscentes hacia ti. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es lo que le pasa? Yo tengo una explicación a esto. Cree que tú sales con tus amigas latinas y te burlas de ellas, que te vas de fiestas y que borboseas con todas al mismo tiempo. Yo no soy así, ese no es mi estilo. Pero es el estilo de muchos latinos. Pero tranquilo, sobrino. Elia desconoce el origen de su mal, que se remonta a su otra vida. Cierto. ¿Y es verdad que a veces ella se puede sentir o creerse que es una puta? Es su imaginación. En definitiva, Elia busca amor. Pero va por el camino equivocado. Yo no entiendo nada. ¡Ella me ama! Elia te quiere. Cree que eres su alma gemela. Pero una duda no le permite consumar su amor. ¿Y a todo este conflicto, cuál es la solución, tía? Sin deseo de meterme en tu vida. ¿Le permites darte una sugerencia? Claro que sí, dígame. Regresa al Ecuador. Pero es que yo la amo, ella es todo para mí. Dito, ve lo que quieras hacer. Si quieres vivir de esa manera. Siguió más confundido en ese laberinto de duda. La ciencia o la fe. Pero los dos le decían una misma cosa. La ciencia, la squadra. Gracias.